El camino transitado a lo largo de estos 150 años ha trazado huellas imborrables en la memoria y en los corazones de todos aquellos alumnos, docentes y no docentes, que tuvieron la oportunidad de habitar sus aulas y pasillos. Reconstruyamos el pasado y el presente, generemos un lugar de encuentro con los recuerdos, las voces, la algarabía de los niños por el patio, los dibujos y colores vivos de los murales, la charla apresurada de los maestros al pasar, el resonar de la campana, los sonidos propios de nuestra escuela. Como integrantes de la comunidad educativa de la escuela grande, estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestros alumnos, con una educación de calidad que les permita adquirir aprendizajes significativos en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes que les permitan la continuidad de estudios en un ambiente afectuoso, seguro y de aceptación de las diferencias individuales que favorezcan su desarrollo personal y su proyecto de vida. Hoy, a 150 años desde su oficialización, seguimos abriendo caminos que dejan huellas, sin perder nuestro lugar en la sociedad, trabajando incansablemente para ser cada vez más participativa y abierta, garantizando la igualdad de oportunidades para formar ciudadanos comprometidos y destacados en la humanidad. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios o conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima, expresó Paulo Freire. El valor de las cosas no está en el tiempo que dura, sino en la intensidad con que suceden. Por eso, existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas que han dejado huellas imborrables. En este día tan especial para la comunidad de la escuela número 435, Juan Bautista Elverdi, nos acompaña presidiendo este acto, el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, Ingeniero Miguel Lichit. Lo acompaña el señor intendente de la ciudad de San Javier, Ingeniero Mario Miño, el señor senador por el ministro San Javier, José Bautero, la diputada provincial Clara García, el diputado provincial Federico Orgelini, el presidente del consejo de Lebrantes, Silvio Florito, señores concejales, la subsecretaria de recursos físicos y logística del Ministerio de Educación, arquitecta Cristina de Filipo, la subsecretaria de planificación y articulación educativa, licenciada María del Huerto Pini, el delegado de la Regional Cuarta de Educación, profesor Rafael Bono, la señora directora de la escuela número 435, profesora Miriam Vallejos, intendentes, presidentes comunales. Nos acompaña el cura párroco Sergio Caposetti, autoridades provinciales, municipales, comunales, la delegada seccional de AMSAFE, Patricia Hernández, junto a representantes gremiales, supervisores, equipo directivo y docente de esta institución, medios de comunicación, fuerzas vivas, fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas, organizaciones de la sociedad civil, alumnos, familias, vecinos, señoras y señores. Hay algunas palabras de Julio Miño, ex alumno, que dicen, ¿cómo no recordarte y no quererte? Cuna de la ilusión, nido de paloma, embarcación que el embalsado islero fondió como esperanza en esta costa. Voy a invitarlos a ponerse de pie para recibir a la bandera de ceremonia que nos acompaña en este aniversario número 150 de nuestra querida Escuela Grande. ¡Gracias! 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 Nos acompañan en la bandera nacional, su abanderado Lucas Álvarez, escoltas, Julieta Requena e Ignacio Bergallo. Bandera de la provincia, portada por Gustavo Hues, sus escoltas Tomás Buñón y Brisa Merlo. La bandera de la escuela, portada por Dana Mendoza, Milagros González y Rosario Ríos. La bandera de la radio escolar, a cargo de Juan Pablo Valdés, escoltada por Ezequiel Gómez y Emiliano Miriarte. Agradecemos además la presencia de las banderas de ceremonia de instituciones educativas de la localidad y de instituciones de la sociedad civil también presentes en este acto. El poeta debe ser pájaro, cantar sin saber qué canta, temblar de arriba, en los ceibos y al refrescar la garganta, hacer cantar los arroyos al tocarlos con las alas. Julio Miño. Y como el poeta cantó a su pueblo, todos juntos entonaremos nuestro himno nacional argentino, símbolo que nos une y nos hermana, interpretado en este encuentro por la banda de música de policía de la provincia de Santa Fe, bajo la dirección del subdirector Carlos Aveduto. ¡Gracias! 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 Los invitamos a tomar asiento para continuar con este acto y a continuación el señor intendente de la ciudad de San Javier, ingeniero Mario Miño a la entrega, al señor gobernador de la provincia, ingeniero Miguel Lifchi, de la resolución número 279 de 2016, mediante la cual se lo declara huésped de honor mientras dure su permanencia en la ciudad de San Javier, hecho que celebramos con un fortísimo aplauso. A su vez, el señor senador departamental José Baucero hará entrega a la escuela del documento declaratorio de interés de la Cámara de Senadores de la provincia por el 150 aniversario de la Escuela Juan Bautista Alberdi. Nos generamos también con un aplauso. Os invitamos también al presidente del Consejo Municipal, Silvio Florito, a entregar la declaración de interés del Consejo Deliberante por este aniversario que estamos celebrando, declaración número 11 de 2016, que también celebramos con este fortísimo aplauso. Les invito a tomar asiento nuevamente y compartir unas palabras de Julio Miño. Como una tarde yo quisiera dirme, como una tarde silenciosa y triste, enancao a una noche sin auroras y apagando el candil sin despedirme. En memoria a exalumnos, docentes, asistentes escolares, cooperadores y colaboradores fallecidos que formaron parte de la historia de nuestra querida Escuela Grande, se depositará una ofrenda floral al pie del busto de Juan Bautista Alberdi. Para ella invitamos a la señora directora del establecimiento, Miriam Vallejos, a la supervisora Rita Rita Paporello, a la señorita Dolly Cabral y a la señora María Delia Blanche, junto a alumnos y alumnas de la escuela. Its partic caer. Canta Donaña ¡Gracias! Julio Miño también escribió Ahora sí, señor San Javier, señor San Javier Mocoví se pone a esperar rezando a sus pies La vela que debo, la voy a prender, la voy a prender Pa' que así, señor San Javier, nos pueda usted ver, nos pueda usted ver Voy a invitar al presbítero Sergio Caposetti Quien nos ofrecerá a todos los presentes su liturgia en el marco de este aniversario Ante todo, agradecer la invitación y decirles el orgullo que siento De formar parte de una institución, la iglesia Que en su momento fue el madre de las escuelas, nuestro San Javier Y ser parte hoy de este San Javier Como habitante de San Javier Por este orgullo que sentimos por nuestras instituciones Que intentan hacer tanto y a veces con tan poco Entonces, Dios quiera que aprendamos siempre a... Sigamos aprendiendo a caminar juntos No solamente cuando nos convoca momentos especiales Sino cada día de nuestro vivir En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor de bondad Te damos gracias porque nos dejas caminar juntos Cada uno en nuestro puesto de trabajo Cada uno sabiendo que tenemos hermanos a nuestro alrededor Cada uno compartiendo las idas y vueltas que nos propones Te pedimos que bendigas a todos los que hicieron posible Desde siempre esta institución, esta escuela Y que bendigas a todos los que queremos seguir trabajando juntos Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Demos gracias a Dios A continuación, se dirigirá a los presentes La señora directora de la Escuela Juan Bautista Alberdi Profesora Miriam Vallejos La recibimos Señor gobernador Señor delegado regional Señora coordinadora pedagógica Señores diputados provinciales Señor senador por el departamento San Javier Señor intendente municipal Señores concejales Demás autoridades presentes Exalumnos Docentes Alumnos Y público en general En primer lugar En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento y alegría Por recibir en nuestra casa a tan distinguidas visitas Hoy nuestra querida escuela grande Cumple nada más y nada menos que su 150 aniversario de oficialización Cuánto camino recorrido Cuántos logros Cuánta historia Trancurrida Tantos momentos vividos en las aulas de esta escuela Tenemos el orgullo como comunidad educativa de decir que hoy como hace 150 años atrás Seguimos siendo una institución activa con metas claras que valora profundamente los logros obtenidos La búsqueda permanente de la calidad educativa La formación integral de los alumnos en todos sus aspectos Apuntando siempre a la inclusión social Con personal que forma parte de la institución Y que ponen a diario todo de sí para responder y estar a la altura de los desafíos que la sociedad nos presenta Respondiendo de forma oportuna y eficiente para encontrarle solución a los problemas que van surgiendo Aceptando los nuevos desafíos Siempre al servicio de los niños Poniendo a prueba su capacidad Profesionalismo Pero sobre todo Su amor y pasión por la carrera elegida La de ser maestros Cada una de las personas que han pasado por estas aulas Han dejado sus huellas marcadas en los anales de la historia de la educación de nuestra localidad Todos ellos han aportado su granito de arena para que hoy seamos esta gran institución educativa Que tiene su mirada puesta en el futuro de la educación de tantos sanjavierinos Con el profundo compromiso de brindar a los educandos las herramientas necesarias para que se puedan desenvolver en esta sociedad Como ciudadanos libres, útiles e íntegros Todos los presentes recordamos con nostalgia nuestro paso por la escuela primaria Etapa que es inolvidable y fundamental en la formación de cada uno de nosotros La educación tiene que ser un trabajo en conjunto Entre todos los actores que formamos parte de la sociedad en la que vivimos Tenemos que aunar criterios y trabajar con un mismo objetivo Enfrentando a diario esta tarea que es la de educar Tarea que es maravillosa Acompañando siempre a nuestros estudiantes A sus padres Para poder crecer y avanzar colectivamente Nos queda agradecerle a nuestros alumnos Por permitirnos ser parte de su niñez A las familias por confiarnos en la educación de sus tesoros más preciados Sus hijos A todos los docentes, asistentes escolares Cooperadores y colaboradores por su gran dedicación Y por estar siempre presente cuando se los necesita Cada uno desde su actividad Contribuye para que la grande siga creciendo Y hoy estemos de fiesta Celebrando este sesquicentenario con tanta historia Recuerdos, momentos compartidos Y logros obtenidos Feliz cumpleaños mi querida escuela grande Y gracias a todos por compartir con nosotros esta inmensa alegría A la señora directora Miriam Vallejos Seguidamente compartiremos El mensaje del senador por el departamento San Javier José Baucero A quien recibimos Para que comparta Su mensaje en el marco de esta celebración Tan importante para toda la comunidad Que estamos compartiendo Bueno, buenos días a todos Autoridades presentes Alumnos, docentes Abanderados, instituciones Público en general Nuestra querida banda musical De la provincia de Santa Fe De la policía Y especialmente A nuestra directora Y a usted, querido gobernador Bienvenido a San Javier Y bienvenido al departamento San Javier Aquí Aquí se está conmemorando Un hecho trascendental Histórico en la vida De todos los sanjavierinos La escuela grande 150 años De historia De compromiso 150 años De trayectoria De la cual es En el caso Particular Ha venido Mi abuelo Mi padre Nosotros Mis hermanos Vivimos 6 años Aquí adentro Arrullando sueños Y Y aprendiendo cosas Y hoy Yo me voy a permitir Recordar Dos o tres personas Importantes Todos los docentes Que pasan por la vida De cada uno En mi caso Deorina Beltrame Y este Rivas de Simil Que Que fueron Algunas de las maestras Que tuvimos Cuando estudiamos Y así Cada uno Debe tener Su historia propia De la escuela Grande Yo quisiera Decir tantas cosas Pero simplemente Traducirlas En un Gracias a A todo el personal Que durante estos 150 años Nos permitió llegar A tener este día Docentes Cooperadores A los directores A la directora Y a toda la comunidad De San Javier Que siempre Está apoyando A nuestras instituciones Y especialmente A esta querida Escuela Grande Y Y que sería De nuestras escuelas Sin docentes Que sería De la provincia De Santa Fe Sin la lucha Que sus docentes Llevan adelante En resguardo De la educación Y una mejor calidad De vida Sigamos defendiendo Los trabajadores Las instituciones Las escuelas Pero es fundamental Que haya Docentes Para que todo esto Se pueda continuar Y se pueda seguir Y podamos Desde la educación Salir de De situaciones adversas Que tenemos Como San Javierinos Pero que creemos Que es posible Que Que nos podamos realizar Con esfuerzo Con trabajo Y con muchísima educación Muchísimas gracias Seguidamente Nos dirigirá Sus palabras El señor Intendente De la ciudad De San Javier Ingeniero Mario Miño Quien se acerca Al escenario Buenos días A todos Bienvenidos A todos Los que nos están Visitando Especialmente Al señor Gobernador De la provincia Al que Me toca En este tiempo Compartir Un espacio De trabajo Un espacio De pelea Por las cosas Que necesitamos Los sanjavierinos Pero sobre todo Estar recibiendo Permanentemente De Miguel Esa respuesta Del militante Comprometido En transformar La realidad En invertir En mirar lejos Para que San Javier Y todos Los pueblos Y ciudades De la provincia De Santa Fe Mejoremos En estos tiempos La calidad De vida Y mejorar La calidad De vida También Por supuesto Implica Mejorar La calidad De la educación Mejorar La calidad De los edificios Escolares Yo le comentaba Al gobernador Que La ciudad De San Javier Ha venido En estos tiempos Recibiendo Muchas inversiones En el ámbito Educativo Pero No sería No sería Yo Si no dijera Que Eso es la parte Llena del vaso Y la parte vacía Del vaso Para los que gobernamos Siempre Es infinitamente Mayor que la llena Por eso Vamos a seguir Trabajando Gobernador Con el compromiso De que Nuestra ciudad Tenga En un futuro Más inversiones En el ámbito Educativo Que necesitamos Y mucho Yo quisiera También Felicitar A todo El equipo De la escuela A toda la comunidad Educativa De esta escuela Esta nave Insignia De la educación De San Javier Por todo el trabajo Comprometido Que han hecho Durante este tiempo Para llegar Al mejor festejo De los 150 años Posibles Y especialmente Desde el lugar Que ocupo Quiero Agradecerles Habernos permitido Participar En esa Organización En lo poco Que pudimos Hacer Desde nuestro Gobierno Municipal Pero Pudimos Ahí comprobar El compromiso Las ganas Y por ahí También Desde nuestro lado O desde el lado De la escuela Esas ansiedades Lógicas De organizar Un acto Tan significativo Como este Que quiero decirles Que está saliendo Bien Y va a salir Mejor Yo lo escuchaba Al senador Y siempre uno Cuando habla En una institución Como esta De tanta historia Y tanta trayectoria Siempre Tiene Cierta Autorreferencialidad Porque De una u otra Manera Muchos Sanjavirinos Tenemos Alguna historia Ligada A esta escuela De la familia En mi caso De mi padre Que fue Alumno De esta escuela Mi mamá Que fue Maestra De esta escuela Y para mí Un hecho Inolvidable Que seguramente Ha marcado La vida Mía Como la de Todos los que Pasan por esta escuela O por Todas las escuelas En esta escuela Aprendí a leer En esta escuela Pude Aprender A leer Y siempre digo Empecé a leer El diario Litoral Cuando tenía Seis años Siete Y Empecé a leer De atrás Empecé con Ramona Bueno después El compromiso Y las ganas Empezamos a leer El diario Como corresponde Pero Yo creo que Todos los que pasamos Por una institución Escolar Los alumnos Cada día Que nos retiramos De la escuela Somos una persona Distinta Cada día Que Nos volvemos A nuestros hogares Tenemos las vivencias De ese día Las alegrías A veces Las frustraciones Pero La escuela Es eso Es la transformación Del ser humano De lo que trae La casa En un ser Más sociable Educado Intruido Intruido Mirar lejos Es un conocimiento Que ha formado Generaciones Y generaciones De sanjavirinos De acá Han salido Personas Importantes Del intelectual Pero han salido Personas Muy importantes Desde su aporte Vital Al compromiso Ciudadano Han salido Madres Y padres De familia Han salido Docentes Personas Que han hecho Que nuestra ciudad Tenga más posibilidades Estamos En un tiempo Donde la educación La inversión En la educación Las horas Que se pasan En la escuela Que está marcando A fuego Los próximos 30 o 40 años De cualquier país Una escuela Podríamos Decir Que es un tizón Un tizón Un tizón Encendido Un tizón Trafoguero El tizón Que queda Prendido Para encender El fuego Al otro día A la mañana Que viene alguien Le pone una viruta Lo sopra Se enciende el fuego Yo lo que quiero pedirle A los docentes A los de antes Y a los de ahora Y a los que vengan Que no dejemos apagar El fuego De ese tizón Lo necesitamos Muchas gracias A continuación En el marco De esta celebración Que estamos compartiendo Hará uso de la palabra El señor gobernador De la provincia De Santa Fe Nos habla En este acto El ingeniero Miguel Litsch Estimado intendente Mario Miño Estimado senador Pepe Baucero Señora directora De la escuela Miriam Vallejo Marita Presidentes de comuna Docentes De este establecimiento Legisladores Concejales Alumnos y alumnas De todas las escuelas De la región La banda de policía A los vecinos Y las vecinas De San Javier Exalumnos Exdocentes Asistentes Escolares Bueno A toda la comunidad De esta hermosa escuela Escuela grande Juan Bautista Alverde Que hoy celebra 150 años De historia Y de vida Yo también Fui a una escuela Muy antigua Como esta En mi ciudad Rosario Que también se llama Juan Bautista Alverde Tenía pupitres Iguales A los que vi En el museo Que tienen En una de las aulas Así que Para los actuales Alumnos De esta escuela Decirles que Tal vez entre ustedes Este futuro Gobernador De la provincia De Santa Fe O el futuro Intendente De San Javier Como Mario O el futuro Senador O el futuro Presidente Porque alguna vez La Argentina Tendrá también Un presidente Santafecino O tal vez Un poeta Como Julio Miño O un gran Deportista Como Carlos Monzón O un maestro Como estas Maestras Que están aquí O un policía O un trabajador Un hombre digno Un ciudadano Responsable Comprometido Con su comunidad Con su pueblo Con su patria Pero sobre todo Un constructor Del futuro Porque de eso Se trata Los que fundaron Esta escuela Pensaban En la Argentina Del futuro Nadie construye Un edificio De estas características Pensando En los próximos Dos o cuatro años Quienes lo hicieron Tenían grandes sueños Como los que tenemos También nosotros Por eso Le asignamos Tanta importancia A esta celebración Aquí en San Javier Hoy Podemos decir Que San Javier Es la capital De la provincia Porque este Es un hecho Simbólico Histórico Que tiene que ver Con esta ciudad Pero tiene que ver Con el futuro De todos nosotros Con el país Que queremos Construir Un país Que se tiene que Construir Desde abajo Hacia arriba Desde el interior Desde el interior Del interior Por eso Quiero decirles Que San Javier No solamente Está en el mapa De Santa Fe En el mapa Que estudian Los chicos En esta escuela También está En el mapa De nuestro gobierno Nosotros Miramos A San Javier Y miramos A cada uno De los pueblos De Santa Fe Tenemos un proyecto Ambicioso Un proyecto De futuro Para esta provincia Porque pensamos En una provincia Integrada Una provincia Con desarrollo Con calidad Educativa Y con oportunidades Para los niños Y los jóvenes Con obras De infraestructura Que cambien La realidad De los ciudadanos Que promuevan El desarrollo De la economía Pero también Con inclusión social Dándole posibilidades A las familias Más necesitadas Aquellas que viven En peores condiciones Para que puedan También Construir Un proyecto De vida Y para eso Está claro Que la educación Es la gran herramienta La herramienta De transformación De las personas Y de transformación De la sociedad Me llena De ilusiones De esperanza Ver esta escuela Impecable A pesar de los años Ver a este equipo De docentes A este equipo Directivo Que conduce Marita Con tanto compromiso Con tantas ganas Con tanto amor Por lo que hacen Por sus alumnos Por su escuela Por su institución Porque allí tenemos El corazón del futuro Aquí Todos los días Como en otras tantas Escuelas Repartidas en todo El territorio De Santa Fe Se construye La provincia Del futuro Y nosotros Apostamos a eso Y tenemos confianza En estos maestros Y en estas maestras Porque sabemos De su capacidad De trabajo Y su compromiso Con la educación Les decía Que tenemos Un proyecto Ambicioso Para Santa Fe Pero también Para esta región De la provincia En el mes de enero Cuando yo inicié Mi tarea En el gobierno Desde Reconquista Lanzamos La idea Del plan del norte Que involucraba Tres departamentos El departamento 9 de julio El departamento Vera Y el departamento General obligado En pocos meses De trabajo Con las instituciones Con los legisladores Con las autoridades locales Construimos ese plan Lo hicimos En conjunto Recogiendo ideas Propuestas Miradas diferentes Lo presentamos Y recientemente Lo convertimos En ley Y yo sé Que el senador Bausero Y también Lo hemos conversado Con el intendente Me plantearon Como San Javier No está En el plan Del norte Si San Javier De alguna manera También forma Parte del norte Bueno Yo vengo A decirles hoy Que quiero Poner en marcha El plan De la costa Para los dos Departamentos Costeros Del norte Santa Fe Para San Javier Y Garay Un plan También De futuro De desarrollo Que tiene que tener En cuenta Las obras De infraestructura Que se necesitan Hoy Y las que se van A necesitar En los próximos 20 o 30 años Las escuelas Para hoy Y para los próximos 30 años La energía Y también El desarrollo Productivo Las empresas La industria La generación De empleo Así que les propongo Que trabajemos En estos meses Hasta fin de año Para ponernos de acuerdo Para elaborar Esa propuesta Para construir El plan Y lo podamos Lanzar Y poner en marcha En los primeros Veces del año Próximo Pero mientras tanto No nos hemos quedado De brazos cruzados Como decía Mario Como decía El senador En este año Se han puesto En marcha Muchísimas obras Para este departamento Y para esta región De la provincia Obras viales En la ruta 1 En la ruta 62 En la 39 De repavimentación De bacheo De señalización Obras para la educación Como el jardín Que ya está terminado Que vamos a inaugurar Seguramente Cuando lleguen los muebles En poquito tiempo Como el otro jardín Que esperamos iniciar En el año próximo Una vez que obtengamos El financiamiento externo Que estamos gestionando Y para esta escuela Como regalo De cumpleaños También hacerles El anuncio Que en el mes de noviembre Está saliendo La licitación Para la reparación Integral del edificio Y la construcción De un nuevo aula Que han reclamado Las autoridades También Los servicios públicos La calidad De vida De los ciudadanos Por eso hemos acordado Con el intendente También la puesta en marcha Y está en proceso De licitación De la planta De tratamiento Y el colector cloacal Como primera etapa Para luego continuar Con las redes Cloacales En toda la ciudad Y estamos también Haciendo los estudios técnicos Que van a estar terminados A fin de año Para las defensas En la costa Del río San Javier Esperamos Que esa obra Podamos Ejecutarla En los próximos años Vamos a gestionar El financiamiento Es una obra De alrededor De 400 millones De pesos De gran inversión Pero vamos a hacer Toda la gestión Necesaria Con el proyecto En la mano Con el gobierno nacional Seguramente Nos va a acompañar El diputado Angelini Y también Con aportes De la provincia Para lograr Que esa obra Se concrete Para todos Los sanjavierinos Estamos trabajando En proyectos Productivos Para incentivar Para incentivar Actividades Que generen Empleo En la región Y también Empeñados En mejorar La prestación De la salud Pública Yo recuerdo Que en una oportunidad Que vine a San Javier Hace unos meses Atrás El padre Me Hizo algunas Observaciones Algunas críticas En realidad Respecto Del funcionamiento Del hospital Bueno Estamos empeñados En mejorar Ese funcionamiento En lograr Que también San Javier Tenga la mejor Prestación De salud La que se merece Una ciudad Como esta Ustedes deben Estar orgullosos De la ciudad En la que viven San Javier No es más Ni menos Que nadie Es una ciudad Importante Es una ciudad Desde la que Se construye La Argentina Igual Que desde Santa Fe Desde Rosario Desde Buenos Aires Necesitamos Darle fuerza A San Javier Darle fuerza Al interior Hay que No solamente Pedir Porque todos Siempre queremos Más Pero también Hay que animarse A construir Con lo que se tiene Aprovechar Aprovechar las fortalezas Aprovechar Las cosas Positivas Y con eso Tener un proyecto De futuro Y lo vamos a hacer Juntos Vamos a hacer Un gran plan De la costa Pero no solo Para transformarlo En un documento Que esté En las bibliotecas O en una ley Que duerma En los cajones De los funcionarios Vamos a hacer Un plan De trabajo Un plan Que esté En la calle Que esté En las obras Que ustedes Lo puedan tener En su casa Y repasarlo Todos los días Para ver Si este gobierno Y los futuros gobiernos Cumplen Con lo que han prometido Así que Felicitarlos Por estos 150 años Queridas maestras Y maestros Querida directora Pueden estar orgullosos De pertenecer A esta institución De ser el presente De esta hermosa escuela Juan Bautista Albardi Desearles lo mejor Que sigan trabajando De la misma manera Por el futuro De San Javier Y de Santa Fe Y decirles también Que cuenten Con nosotros Que cuenten Con este gobernador Y con este gobierno Todas las veces Que lo necesiten Porque estamos Para trabajar Con ustedes No por ustedes Con ustedes Al lado de ustedes Para mejorar Para progresar Y para dejarle A todos estos chicos Un futuro mejor Muchas gracias Las palabras Del señor gobernador Vamos a recibir A la subsecretaria De recursos físicos Y logística Del ministerio de educación De la subsecretaria De planificación Y articulación educativa Junto al delegado De la regional Cuarta de educación Señora directora Y vice directora Del establecimiento Y antes de continuar Vamos a despedir Los voy a invitar nuevamente A ponerse de pie Para despedir A las banderas de ceremonia Que nos honraron Con su presencia En este acto Banderas de la unidad Nacional De policía Escuela de Infermería Arbín y Peinfante Escuelas Especiales De los invitados Y los invitados De los invitados Y los invitados Mayores manuales De localidad Y de ciudades Y comunas De finas Presentes En este acto Sostenemos un aplauso Para agradecer La presencia De la bandera Escuela de ceremonia De la República Argentina Y de la provincia De Santa Fe Escuela de enseñanza Y la abría para los Juntos también presentes El Centro de Educación Física Que venía 43 Y la abría para los Seguidamente El señor gobernador A la entrega De una bandera De ceremonia De la República Argentina Para la escuela En el marco De los 150 años Que estamos celebrando Y con este aplauso También celebrando El delegado De la región De la cuarta Entrega Una bandera De ceremonia De la provincia De Santa Fe La subsecretaria La subsecretaria De la subsecretaria De la subsecretaria De las autoridades educativas Las invitamos A tomar asiento También a las autoridades De la escuela Vamos a invitar Vamos a invitar Al señor senador Al intendente Mario Miño Y al presidente Comunal De Colonia Teresa Santiago Vigil Acercarse Al estrado Ya que en el marco De este encuentro El intendente Mario Miño Y el presidente Comunal De Colonia Teresa Santiago Vigil Harán entrega Al señor gobernador Una plaqueta Recordatoria En agradecimiento Por la creación De la escuela Secundaria De la localidad De Colonia Teresa Y la celebramos Con un fuertísimo Aplauso También Con motivo De la creación De la escuela Secundaria Recibe El señor gobernador Esta plaqueta Recordatoria Y también El presidente Comunal De dicha localidad Hace entrega De una plaqueta Recordatoria A la escuela Por celebrar Los 150 años Vamos a recibir También A un ex alumno A Baltasar Gaitán A su vez Es excombatiente De Malvinas Y en este marco Quiere regalarle A la escuela Una bandera De la República Argentina Para el mástil Y para su uso Cotidiano Agradecemos A Baltasar Gaitán Aplausos Señor gobernador Autoridades Que lo acompañan Los invitamos A tomar asiento Luego de este momento Para continuar Con este encuentro Y hay otra frase De Julio Amiño Que dice Conozco ese bailecito De los pies a la cabeza Parece que entró de moda Porque se amasca Donde quiera Es sencillito de ropa Poncho y la chapata En tierra Y el que es de taba Suertuda No mira Su polvareda Alumnos y alumnas De los talleres Peña Y te cuento Lo que leo Nos deleitarán Con un baile Y un recitado Y el señor Omar Cáceres Ex alumno De esta institución Interpretará El chamamé Mi escuela Escrito por su mamá La señora María Isabel Bulios Dedicado A la escuela Donde asistieron Sus hijos Y hoy Asisten sus nietos Recibimos Omar Cáceres Ex alumno Interpretará El chamamé Mi escuela Junto a músicos De la localidad Que interpretarán Los alumnos De los talleres Peña Y te cuento Lo que leo Bueno Muy buenos días A todas las autoridades Presentes A todas las autoridades Escolares Pobre que en general Bueno Muy feliz De estar compartiendo Este día Y una Doble emoción Porque Al ser Ex alumno Igual que El maestro Firmo Molina También que fue Ex alumno Y quiero un aplauso Fuerte Para los dos Que me van a acompañar Hoy Que colaboraron Para que Sea posible Estar hoy acá Y bueno Un homenaje Para mi madre Que lo compuse Esta canción Este chamamé A esta escuela Cuando yo era muy chico Y bueno Por una idea De Miriam Allara A quien le agradezco Que tuve en cuenta Ese detalle Y bueno Me convocó Para que este día Este Acá Haciendo este tema Para todos ustedes Y bueno Espero que les guste Y con mucho cariño Combo De mi escuela Que es el título De este tema Que le canto Precisamente A nuestra querida escuela Que hoy Está cumpliendo Estos 150 años Muchísimas gracias Juan Bautista El Belar Es el lugar De los niños Donde deben aprender Quien fue nuestro general Don José de San Martín De escuela grande La llaman Por respeto Por amor Su nombre Lo digo yo Cantando Este chamamé Juan Bautista El Belar Así se llama Mi escuela Mi hermosa escuela Querida De mi ciudad San Javier Juan Bautista El Belar Así se llama Mi escuela Mi hermosa escuela Querida De mi ciudad San Javier Gracias Juan Bautista El Belar Así se llama Mi escuela Este nombre A mí me inspira El respeto Y el amor Es un grande galardón El que lleva Cada alumno Fijado en su corazón Al luz Se les carapela Es el lugar De los niños Donde deben aprender Quien fue nuestro general Don José de San Martín Escuela Escuela grande La llaman Por respeto Por amor Su nombre Lo digo yo Cantando Este chamamé Juan Bautista El Belar Así se llama Mi escuela Mi hermosa escuela Querida Querida De mi ciudad San Javier Con Bautista El Belar Así se llama Mi escuela Mi hermosa escuela Querida De mi ciudad San Javier Es un gran lugar La llaman La llaman ¡Gracias! 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 Alguna vez siendo niño yo pasé por esta escuela su campanita me llama y me nombra mi maestra vengo con ramos de flores para pagar tanta ausencia aquí levanté mi sueño, aquí el corazón se queda Nunca aprendí el dos más dos y la araña se hizo vieja telar de sueños tan solo puede ofrecerte mi escuela por mirar por tus ventanas tanta y tanta primavera niño mariposa fui y me olvidé de las letras ¿Dónde aprendí a escribir madre? sino en tus bancos mi escuela después de tu nombre madre está tu nombre maestra adiós escuelita adiós antes de que el invierno venga mandaré tu nombre al cielo para que luzcan estrellas ¡Gracias! 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 Con el logo de la escuela y también la revista escolar que aquí se produce. Renovamos el aplauso. Vamos a invitar ahora a las autoridades al descubrimiento de placas antes de finalizar con este hermoso encuentro tan significativo para toda la comunidad educativa y la ciudad de San Javier. Invitamos por ello al señor gobernador, junto a las autoridades que lo acompañen en esta jornada al descubrimiento de placas. Señor gobernador, la señora directora, descubrirán la placa del gobierno de la provincia. Por su parte, el señor intendente y la directora, descubrirán la placa de la municipalidad. El señor senador departamental, junto a la supervisora de nivel primario y docentes de la institución, descubrirán la placa del senador. Los acompañan un grupo de alumnos y alumnas. A su vez, se descubrirá la placa del diputado provincial, Federico Angelini. Los celebramos con este fuerte aplauso que comienza con la placa del gobierno de la provincia de Santa Fe, que se descubre por motivos de los 150 años de la escuela grande que estamos celebrando aquí en Santa Fe. A su vez, la señora delegada seccional de AMSAFE, Patricia Hernández, y la señora Noemí Fernández, descubrirán la placa de AMSAFE. Y hay una placa de ex directivos y ex docentes y supervisores, concurrirán y participan junto al señor gobernador del descubrimiento de estas placas. Renovamos el aplauso. Las placas que están dedicadas al ingreso de la escuela con motivo de los 150 años se descubren sobre el final de este encuentro. Sostenemos el aplauso. Es una parte muy importante. Son seis placas las que se descubren sobre el cierre de este encuentro. Y antes de dar por finalizado el acto oficial del aniversario número 150 de oficialización de la escuela número 435 Juan Bautista Alberdi de San Javier. Fue una producción de Gigacom.